El Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional escoge a Cristalina Giorgieva como directora gerente del organismo, el cual dirigirá durante los próximos cinco años a partir del 1 de octubre. El Consejo, integrado por 24 miembros que representan a los 189 países que integran el FMI, terminó de esta manera el proceso de sucesión de Christine Lagarde, quien dejó el cargo para encabezar el Banco Central Europeo. Giorgieva, quien también precedirá al Consejo, es la primera directora gerente que proviene de una economía emergente de mercado desde la fundación de este organismo en 1944. La nueva funcionaria era directora ejecutiva del Banco Mundial, cargo que había asumido en enero de 2017. En el mismo Banco Mundial fue presidenta interina del 1 de febrero al 8 de abril pasado. Giorgieva tiene un postdoctorado en Ciencia Económica y una maestría en Economía Política y Sociología por la Universidad de Economía Nacional y Mundial en Bulgaria, en donde impartió cátedra de 1977 a 1991.